Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Mi vida, mi vida. ¡Arriba! ¡Qué rico caballero! ¡Está bien! Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Mi vida, dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Que rico caballero Vamos a ver Dos carotecas para ti Como ya no quiero vivir Dos carotecas para ti Quien es Dos carotecas para ti Como ya no quiero vivir Quien es Dos carotecas Dos carotecas Dos garneas, dos garneas, también la tienes Dos garneas para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Te quiero, te adoro